Bienvenido, bienvenida al primer vídeo de la unidad número 1 del curso EdupleMOOC, Entornos y Redes Personales de Aprendizaje. En este primer vídeo te vamos a presentar, voy a presentarte los objetivos de esta primera unidad. Vamos a trabajar fundamentalmente los conceptos de entorno personal de aprendizaje y red personal de aprendizaje. Esa es la finalidad principal de este vídeo. Al final de esta unidad serás cociente de tu huella digital, comprenderás el concepto de entorno personal de aprendizaje serás capaz también de identificar aquellos aspectos en los que puedes mejorar tu PLE, tu PLE. Usarás diversas estrategias para ampliar tu red personal de aprendizaje. Tendrás lista las principales herramientas del curso. Vamos a comenzar con unas pequeñas actividades que te servirán para ir construyendo tu entorno personal de aprendizaje, que te van a dar las herramientas principales para desarrollar, para alcanzar los objetivos que nos planteamos. Lo primero que te vamos a proponer es que abras una cuenta de correo electrónico. Si es de Gmail, mucho mejor, porque vamos a utilizar muchas herramientas que están vinculadas a las aplicaciones de Google. Por ejemplo, vamos a utilizar Google Drive para trabajar de manera colaborativa en el reto que te plantearemos a partir de la unidad número 3. También vamos a tener un calendario de Google Calendar en el que vamos a reflejar los hitos más relevantes de cada unidad, de cada semana, y por tanto te será muy cómodo poder suscribirte a él usando tu cuenta de Gmail. Lo segundo que te proponemos es que abras un blog. Ese blog va a ser tu espacio de trabajo a lo largo del curso y puedes hacerlo con cualquiera de las herramientas que hay a disposición de forma gratuita para abrir un blog. Blogger, Wordpress, Tumblr, cualquier herramienta. Sí, es cierto que es mejor que utilices un blog que tengas en desuso si quieres reutilizar uno, pero en el que no publiques frecuentemente porque sabes que una de las cosas que vamos a hacer en este curso es agregar todos los blogs de los alumnos. Bueno, si agregas o si utilizas para el curso un blog en el que publicas con bastante frecuencia, pues eso puede generar bastante ruido con publicaciones que no tienen que ver con la finalidad del curso. Si puedes abrir un blog nuevo, pues quizá mucho mejor. También vamos a tener espacios de trabajo en redes, como te comentaba en el vídeo de presentación del curso. Si estás en Twitter, te animamos a que sigas la cuenta con la que daremos difusión a numerosas actividades del curso, a contenido, a contenidos relevantes, a información relevante del curso. Puedes seguir la cuenta que es eduplemook, arroba eduplemook, pero también tenemos una etiqueta. Es decir, no tienes por qué seguirnos en Twitter, pero sí te recomendamos que te suscribas a la etiqueta eduplemook. Y para terminar estas primeras actividades, que son un poco de calentamiento para tener algunos recursos útiles para desarrollar la actividad de este curso de eduplemook, te proponemos que hagas una lista en Twitter en la que vayas agregando a los compañeros y compañeras del curso. Será una buena forma de luego poder identificar a tus futuros socios y socias para desarrollar el proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias por ver el video!